Información, análisis y opinión. Punto por punto. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Es un gusto recibirlos en una transmisión más de Punto por Punto. Como de costumbre tenemos la información más importante. Comenzamos. Pese a la alerta máxima por elevado contagio de coronavirus en Cuernavaca, se denuncian de 15 a 20 fiestas o reuniones de alto riesgo diarias. Aproximadamente tenemos de 15 a 20 reportes diarios. Ser bombero ahora es de mayor riesgo. Antes el fuego y otros siniestros. Hoy la pandemia. El salir todos los días y estar al pendiente y que sabemos que en nuestras manos depende la vida de cualquier persona o inclusive hasta de nuestros mismos compañeros. Es una responsabilidad muy grande, es una satisfacción. Tres sacerdotes y un diácono. Las bajas de la iglesia por COVID. Bueno, un sacerdote de diosesano y dos sacerdotes religiosos. Son tres. Un diácono permanente que fue el primero de la lista y son ellos los que han perdido esta lucha contra el COVID. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube Punto Por Punto TV y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Se cumplieron 10 años de la desaparición del joven Diego Armando Nieto. Su madre clama justicia para terminar su martirio. Gracias a todos los medios de comunicación porque siempre los molesto cada año en estas fechas de tu cumpleaños y del día que cumpliste años de desaparecido. Familiares del policía Jesús N., detenido por el caso de desaparición de dos personas de Yautepec, se manifestaron durante la audiencia del caso allá en Cuautla. Es inocente, dice su madre. Pero justicia, que se haga justicia. Y también en Dios porque él sabe que mi hijo de lo que lo están acusando, pues es inocente. Yo le inculqué valores, les he inculcado valores a mis hijos y el respeto hacia los demás. Que asuma el alcalde Antonio Villalobos su responsabilidad en la inseguridad y violencia, exige el ayudante de Acapancingo. Nuevamente hago un llamado muy respetuoso al presidente municipal de Cuernavaca, Antonio Villalobos, que si bien me desconoce como autoridad auxiliar, que al menos ponga más empeño en su trabajo, ya que en su tercer año de gobierno realmente no se han visto avances en el tema de seguridad. Acompáñenos este sábado en punto de las 8 de la noche por el canal 77 de ICI. Pide el edil Antonio Villalobos que Gobernación intervenga para frenar su puesto a abuso en su contra. En juicios, en redes sociales, se dan resoluciones judiciales, se tratan temas que a final de cuentas perjudican a muchas personas. Declaraciones de personas hechas en medios de comunicación digitales que a veces no tienen el sustento, la trayectoria. Una buena noticia, el coordinador estatal de Cruz Roja, José Luis Alquisira, y el alcalde de Jojutla, Juan Ángel Flores, recorrieron las nuevas instalaciones de la delegación de la Benemérita en dicha región. Moisés Agostu Ulloa, titular de la CEAGUA, puso en marcha la obra de reposición de dos pozos en la comunidad de Tetelcingo, en Cuautla. Eso ha sido todo por el día de hoy, muchas gracias por acompañarnos. Me despido no sin antes desearles un excelente fin de semana. Yo soy Andrea Sotelo, hasta la próxima. Punto por Punto